¿Cómo se llama el señor Gilata Alberto? ¿Cómo se llama el señor Gilata? ¿Cómo se llama el señor Gilata Alberto 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuál es el sector de la comunidad? ...260 productoras de café apostilinaca. Ukat ha... ...walhaku dinakau humaha... ...walhanakau hanicha atipsua parakech. Humaha kauhakutsa atipsu otak. Kunatsa atipsu otak. Sintimu xanati suma yapucha taanati... ...kun hagi sampiyat. Elat alerta. Naya ha atipsu otak. 2005. Cuando naya ha atipsu otak como segundo lugar. Que va a warangka. Que se maran. Entonces, 2007. Kaukéns atipsu otak. Kaukéns atipsu otak. Perban manka. Aka peru marikana. Kaukaya puchirinagam pisa. Uka marahapasejah pa segundo concurso nacional. Kaukaya puchirinagas por tarifana. 380 productoras. Kaukaya puchirinagam pisa. Kaukaya puchirinagam pisa. 2.000 taisejah. Organizacion, asociacion de comercio justo. Firetribe. Kaukaya puchirinagas por tarifana. Kaukaya puchirinagam pisa. Kaukaya puchirinagam pisa. Kaukaya puchirinagam 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 p si lo contamos con los contamos ¿algo ha estado orgánico? loga certificación para hacer un registro por 5000 dólares a la inspector ¿y ha estado pagando el café? ¿y ha estado recibiendo el café? ¿y ha estado recibiendo el café? ¿y ha estado pagando la comida? a la semana de 5 mil dólares es posible que se vayan a la inspector si se quiera en la semana a la semana de la inspector ¿Cuál es el problema? ¿Quedo hacer un poquito más de trabajo? Estas sonido. Estas sonido. Pero yo no puedo aportar, no puedo aportar. No puedo aportar. No puedo aportar. ¿Quedo hacer algo? ¿Cuándo habría hecho que el café y el café se me reen? ¿Cuándo habría hecho que el café se me reen? ¿Con dónde vamos a hacer algo? ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se hace?